Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Aldrin Carrillo y estamos en el video de All in the Kitchen o Aldrin en la cocina y estamos para enseñarles a hacer una carne asada estilo Mexicali ¿Qué particular tiene de Mexicali a otras ciudades de México? Bueno, es que allí son muy particulares para hacer la carne asada al grill a la parrilla, normalmente ésta se hace en la parrilla pero también se puede hacer a la plancha eso es al gusto de la persona, no es obligado que tenga que ser a fuerzas al grill claro que si tú tienes invitados y quieres presumir un sabor excelente y ver que tú eres el mejor para la cocina y ver que tú eres el máximo en la cocina para preparar carnes, esta es una técnica que te voy a enseñar que te va a hacer ver muy bien a la hora de cocinar la carne asada o la carne guisada, bueno en este caso no va a ser guisada porque no lleva aceite ésta no lleva ningún tipo de aceite, solamente se debe guisar con los propios jugos de la misma carne o sea no puede llevar, si lleva aceite ya es guisada, ya no tiene el valor propio de una carne asada entonces no tendríamos que sazonarla entonces en este caso les voy a enseñar cómo hacer la carne, preparar la carne, marinar la carne para en la noche o un día antes y dejarla cuando menos unas 24 cuando menos unas 12 horas tienes que dejarla marinando que quede así súper bien, súper sabrosa, súper jugosa y que ese sabor lo transmita al paladar cuando estés guisando la carne y la gente se está comiendo los tacos de carne asada entonces te voy a enseñar y te voy a decir de una vez qué es lo que vamos a ocupar para hacerla bueno básicamente se ocupa lo siguiente vamos a voltear un poquito la cámara y te enseñamos primero lo que necesitamos es carne, carne para asar en este caso yo, porque la verdad, hacerlo con la carne de más calidad que hay en el mercado se llama filete lo puedes hacer con lomo con diezmillo, lo puedes hacer con palomilla con palomilla te lo recomiendo tanto pero lomo con diezmillo, sí arrachera, sí la esta ay se me olvidan los nombres pero bueno en este caso el lomo con diezmillo arrachera lo que le llaman el nillo o el loin se puede hacer perfectamente una carne asada en este caso estoy usando filete que es la carne más exquisita de la vaca es carita esta pero si tú quieres reducirte con alguien le ofreces esta carne y va a quedar encantada esa persona cuando pruebe los tacos con esta carne aparte de eso, ¿qué más ocupamos? bueno ocupamos mostaza la mostaza aquí le llaman dijon mostaza o mostaza dijon le ocupamos cayenne que es este que está aquí cayenne ocupamos cebolla cebolla granulada orégano ocupamos pimienta negra ocupamos este ajo muy importante el ajo ocupamos el aquí le llaman este también este los limones de limones aquí le dicen limas lime nosotros le decimos limón verde en México en México pero lo buscas como online en Reino Unido lo vas a encontrar así ahora ocupamos también una lata de cerveza ocupamos este una cebolla ocupamos este limón amarillo también y este sal y pimienta obviamente y el sazonador ocupamos que es este que está aquí si este sazonador magui te ayuda mucho para darle sabor a la carne este dejarlo reposando cuando menos unas 12 horas y esto te va a dar un excelente sabor para la carne si obviamente este vamos a empezar ahorita haciéndola preparando la carne cortándola en capas y en cada capa se le va poniendo cada cosa de las que habíamos mencionado si y eso se deja por las cuando menos 12 horas para que quede súper sazonada la carne para el día siguiente esta carne la puedes hacer a la parrilla en un asador afuera o la puedes hacer directamente a la plancha y en cualquiera de los dos te va a quedar exquisita este más aparte hay que preparar aguacate guacamole para eso se prepara el día siguiente el día de la carne el día que se cocina la carne hoy nada más vamos a marinar y este vamos a empezar este con con este el video haciendo el el este eh como se cocina esto si ok primero pues hay que hay que abrir el paquete no abrimos con un cuidado para que no se derrame la sangre fuera de lo que planeamos hacerlo entonces dejamos que agarre un poquito de aire y así empezamos a abrir el paquete para no derramar la sangre fuera de lo que no deseamos que se derrame solamente dentro de la zona que deseamos entonces lo hacemos lo vamos abriendo este ok porque trae mucha sangre así para que este ruido con cuidado y sacarlo sacar la carne con sumo cuidado si entonces este en este caso lo hacemos lo hacemos así sacamos la carne con cuidado con cuidadito 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 y la ponemos aquí en calidad de mientras mientras pasamos a tirar la sangre si te fijas entonces este esta esta sangre pues hay que no nos sirve no no la guardamos ok ahora que ya tiramos la sangre ya no tenemos la sangre en el paquete vamos a realizar el paquete pero con cuidado para no este porque necesitamos y vamos a hacer el primer corte el primer corte sesgado lo vamos a cortar a la mitad para poder trabajar con la carne ok le vamos a poner aquí la mitad y la otra mitad la vamos a trabajar ahora si ya no necesitamos el paquete ya lo podemos por aquí poder tirar si entonces ya podemos empezar a cortar la carne ahora empezamos a cortar la carne si y la vamos a cortar obviamente en en forma sesgada que la mitad de la punta del dedo o sea si tenemos aquí la mitad de esta sección del dedo la mitad es el grosor de la carne que necesitamos cortar y vamos a cortarla con sumo cuidado para que no se nos vaya a cortar hacer mal el corte si entonces necesitamos este cortarlo así toda la carne toda la carne ya que esté cortada entonces si empezamos a trabajar con las verduras con las frutas perdón y las verduras si entonces empezamos aquí mira si esta salió enterita muy bien no se si este aquí vamos a empezar a cortar toda la carne toda la carne ok si esta carne es muy blandita así es que no necesita hacer mucha fuerza al contrario esta carne es muy fácil de cortar si y y así sucesivamente hasta cortarla toda si tenemos aquí los cortes parejitos a esta carne obviamente como es un filete la grasa todo lo que tenga aquí se va a usar todo aquí no se desperdicia nada este ¿por qué? porque esta carne es muy muy especial si entonces no necesita todo se utiliza aquí no se le quita grasa nada porque la magra el magra de la carne es muy importante para darle sabor en este caso no se le quita no se le quita ya pusimos aquí un poquito de sazonador de este tipo y se lo pusimos aquí en un platito junto con tres mitades de limón si hoy llevamos dos vamos a poner una más junto con este le vamos a poner tres mitades o sea de limón de limón amarillo y vamos a poner en el recipiente vamos a poner cebolla granulada aparte de la cebolla que tengo necesitamos cebolla granulada para darle el asentamiento vamos a ponerle el cayón el cayón le dicen aquí si entonces el cayón lo vamos a poner un poquito vamos a ponerle aquí alrededor todo todo alrededor y después este vamos a ponerle orégano orégano aquí lo tengo yo el orégano si no este no vamos a ponerlo con este este orégano por todo toda la base la base del recipiente porque lo hacemos así porque cuando caiga la carne que se quede impregnado el 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 aderezo el el sazonador si y por último le vamos a poner ajo ajo y que aquí ya tengo uno abierto o no tengo uno abierto no 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 tengo uno abierto entonces abriremos uno aquí tengo uno aquí tengo dos pero vamos a abrir uno ok aquí vamos a abrir uno aquí vamos a abrir uno aquí vamos a poner un ajo suficiente ajo no sea de tacañe porque es parte del sabor muy importante y le vamos a poner este algo muy importante que es esto se lo vamos a poner al al sazonador o sea me he olvidado ponerlo así es que es muy importante vamos a ponerle vamos a ponerle un poquito de sazonador de al sazonador le vamos a poner un poquito de 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 este tipo de 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 mostaza mostaza de yon le llaman aquí para darle sabor y lo vamos a distribuir aquí en esto si pues vamos a poner distribuir todo 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 bien uniforme que quede todo bien uniforme si y vamos a empezar este a poner las carnes las carnes y las naranjas las naranjas como se van a poner es muy fácil vamos a agarrar las naranjas vamos a poner aquí de una vez vamos a poner aquí abrir el paquete de naranjas así naranjas se van a poner salió una de más una antes de tiempo pero no le hace aquí lo vamos a distribuir de una vez para que no se nos estén saliendo antes de tiempo voy a agarrar una naranja específicamente solamente una para hacer rodajas rodajas de naranja o sea las orillas las vamos a quitar con toy cáscara estos no se le quita la cáscara para nada así con toy cáscara se va a poner en rodajas así se va a hacer en rodajas vamos a poner como esta ya está muy delgada vamos a ponerla a voltearla vamos a ponerla las naranjas tenemos la cebolla y tenemos los limones entonces y tenemos el sazonador muy importante con ya con el con la mostaza si entonces vamos a poner aquí distribuirlo distribuir es este que estoy aquí haciendo si te fijas este no vamos a ponerlo aquí vamos a enseñarles porque esto porque esto es muy importante si entonces este lo vamos a poner para que vean que si se está uniforme si todo el sazonador ahora si ya que está ahí este vamos a empezar con las carnes entonces vamos a empezar con la carne y le vamos a poner las carnes así de una por una si vamos a darle uniformidad a cada carne que se quede en el fondo en este caso las pequeñas las que ponen de un lado las grandes las vamos a poner de otro lado así que queden todas acomodadas si entonces este aquí le ponemos ponemos nivel por nivel hasta que cubramos toda la bandeja toda la bandeja bien cubierta de carne carne el filete ok entonces ya que esté listo vamos a poner una 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 capa de naranja así ponerle unas cuatro unas cuatro naranjas y vamos a poner anillo de cebolla también por todo el extremo así siendo anillitos anillitos y naranjas anillitos y naranjas es importante que los anillos estén pegando con la carne o de lo contrario no se transmite completamente y va a quedar algo así para que lo vean que fijan es algo así y así cada una de las capas las vamos a ir haciendo hasta que acabemos toda la carne y entonces vamos a continuar vamos a continuar y haremos este el proceso con el resto ponerle un poquito de de sazonador a cada a cada etapa para que también tengan juguito en el sazonador si entonces así un poquito ya que esté yo sé si continúa con la siguiente capa y la siguiente capa hasta que se acabe toda la carne ahora ya que tenemos ahí terminado el proceso como se fijan ya le agregue la cerveza y ahora lo que sigue es agregarle la naranja la naranja se la vamos a agregar exprimiendo después de que las rodajas que le pusimos a naranja que es importante que se queden esas rodajas ahí para que vaya fermentando con el sabor de la naranja se vamos a exprimir una naranja más adicionales si básicamente pues prácticamente unas dos naranjas cuando menos y vamos a poner este encima de la carne y obviamente con esto ya queda finalizado el marinado y se deja para el día siguiente si ok si vimos veamos que está la carne limpiecita está llena de especias y se deja marinando para el día siguiente así de sencillo no tiene ciencias se sució un poquito la bandera vamos a quitar la bandera de México un poquito porque no nos gusta que esté sucia que esté limpia la cual representa México ok así y ya está ya está una vez que está eso pasamos a hacer lo que le damos pues cubrirla no se usa yo trato de hacerlo siempre con una cubierta hermética para que quede reposando las 12 horas mínimo si entonces aquí mira aquí queda un papelito este papelito no necesitamos que se permite el papel entonces este papelito que pasa que limpie la tapa se cierra herméticamente y se deja ahí 12 horas y listo eso se mete al refrigerador y ya queda listo para mañana y pues nos vemos mañana para continuar con este pequeño proceso de los tacos mexicanos estilo mexicali hola buenos días después de una larga noche de espera para después de marinar toda la carne el día de ayer y dejarla por 12 horas marinar prácticamente agarrando sabor en la noche por 12 horas ahora lo que sigue es cocinarla cocinarla es fácil muy muy fácil pero lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo es hacer las salsas son muy importantes es la base de todo buen taco en mexicali una buena salsa hace un perfecto taco una salsa mediocre pues es un taco mediocre por más buena que sea la carne entonces muy muy importante que vamos a preparar aquí las salsas ahorita y vamos a comenzar con todo gusto que es lo que se va a hacer necesitar para hacer los tacos estilo mexicali bueno muy fácil necesitamos tomates como están aquí necesitamos limones verdes limones amarillos aquí esto le dicen coriandre pero nosotros en México le decimos cilantro necesitamos chiles jalapeños necesitamos este tortilla en este caso voy a usar tortilla azul que le llamamos en México a la tortilla de maíz azul y vamos a usar tortillas de herina en mexicali que es muy común usar tortillas de herina vamos a usar también chile de árbol chile guajillo chile jalapeños y vamos a hacer una salsita verde vamos a tener que usar también jalapeños para darle un poco de picor no mucho pues es un chile light y claro la carne la carne que tengo aquí que dejamos marinando en la noche la vamos a preparar y la vamos a dejar listo para 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 cocinarla en este caso no lo vamos a hacer al grill porque no en Londres el grill es difícil es difícil porque es difícil porque el clima de aquí está muy mal aquí siempre está lloviendo está gris está nublado si ahorita les enseño cómo está el clima en la parte de afuera si te fijas está entre nublado y buenas noches o sea es relativamente difícil hacer un grill aquí en Reino Unido si se hacen no digo que no si se hacen pero es menos que en nuestro país en nuestro país el grill o sea la carne asada a la parrilla es de todos los días todos los días hay sol en Mexicali de hecho lo que más hay en Mexicali es sol así es que por ese lado no tienen problema en mí los de Chicali decimos en mi tierra y vamos a preparar lo estilo Mexicali la carne es algo muy sencillo no es tan difícil como parece lleva su sazón sí pero no es tan difícil entonces vamos a empezar preparando la carne y vamos a empezar con los tomates ahora bueno agarramos cuatro tomates los vamos a poner directamente en el sartén este y los vamos a quemar la pielecita necesitamos este esto se le llama en México tatemarlo se le va a quemar la pielecita y eso sirve para que por dentro se vaya cocinando el tomate entonces es importante que ese que este tomate irlo trabajando ok entonces vamos a empezar con los para hacer las salsas porque lo que más nos va a llevar aquí es la salsa entonces hay que hacer las salsas y para eso es muy sencillo solamente vamos a hacer los cuatro tomatitos los vamos a a medio licuar no nos vamos a engranar a ponerle así super licuado tipo salsa no porque este va a llevar diferente este va a llevar un poquito de de entre licuado y y y más o menos o sea no no es el licuado hacerlo totalmente como un tipo grumo no completo no si vamos a empezar ahí a calentar mientras tanto los demás tomates los vamos a a cortar a la mitad este y los vamos a ir poniendo este para para hacerla la que es la se le llama el pico de gallo hay que ir haciendo para el pico de gallo también muy importante entonces si necesitamos este cortar los tomates y vamos a sacarle los entritos para ir haciendo los tomates entonces como como la va a sacar los entros muy fácil una cuchara de tipo este tipo de para el té y vamos a para el café y le vamos a sacar el corazón el corazón no lo necesitamos para el pico de gallo le tiramos el corazoncito del tomate y el resto no lo quedamos si y así lo va a hacer todos los tomates ya que estén todos sin corazón bueno en el sentido de que ya no van a tener el centro del tomate no es que no tenga corazón en la comida si tiene este y vamos a ir haciendo para hacer el pico de gallo si y continuamos una vez que ya está cocinado el tomate que se le quemó la pielecita que quedó ya listo se mete a la licuadora se enfría un poquito se mete a la licuadora junto con la cebolla un poquito de agua el chile de árbol el chile de árbol debe estar cocinado con aceite de oliva y con este sal y ajo y en cuanto agarra el calorcito nada más no mucho porque si se quema el chile de árbol se amarga es muy importante que tengamos cuidado con eso porque es motivo para que se amarga la salsa vamos a licuar ahora ahora ya tenemos aquí la salsa de árbol esta créeme que cuando la prueba va a quedar está muy sobrosa picante más o menos pero pero si está muy sabrosa entonces esta ya está lista esto solamente lo que hay que hacer es vaciarla a un a un recipiente que pueda entrar toda en teoría ay no entró toda entonces vamos a ver esta ya ya está lista entonces esta vamos a dejarla a un ladito obviamente vamos a ponerla aquí temporalmente y esa ya sería pues para probarla ahora vamos a darle el visto bueno a ver si es cierto que quedó buena está sabrosona pero falta todavía el pico de gallo y falta la salsa muy cajeteada esa la vamos a hacer también pero esa es diferente un poquito si entonces este vamos a a a esta lista y vamos a continuar con el resto si para para darle a los siguientes ahora ya lo que hicimos fue cortar limones eh eh limones verdes y limones amarillos limones amarillos en este caso lo voy a cortar para hacer el pico de gallo ese es el pico de gallo puede ser con limón verde o con limón amarillo de preferencia verde verde es el mejor para para el pico de gallo pero si no el amarillo es bueno o sea no pasa nada no hay problema con eso entonces podemos ir haciendo los el pico de gallo junto con el con el limón el la cebolla y y el tomate si vamos a a continuar picando junto con el el cilantro ahora estamos haciendo la salsa de de jalapeño jalapeño con tomate toreadito o sea quemando la cascara del tomate y obviamente vamos a hacerlo junto con el con el este con jalapeño va a llevar cebolla va a llevar cilantro va a llevar sal pimienta y este los chiles toreados si para poderle dar un saborcito y obviamente va a llevar un poco una gotita de limón para darle el sabor que se merece a esta salsa ok ahora ya tengo aquí la salsa casera que llevamos en México que básicamente es es este tomate con la piel quemadita nosotros lo hicimos tatemado junto con el chile jalapeño tatemado se licuan con una licuadora de estos blandos o con un molcajete si no tiene licuadora el molcajete es válido aparte de eso yo le puse lechuga lechuga no lechuga cebolla cilantro sal limón dos limones verdes como estos si entonces como esto le puse dos limones de estos entonces es importante que le puse un poquito de ajo aquí está el ajito que le usé un poquito estamos hablando de un cuartito de cucharada de ajo porque como no va licuado eso si tienes que distribuirlo bien bien mezclado le puse sal y le puse aguacate pero en cuadritos y esta es una salsa casera muy sencilla no tiene ciencia ahora vamos a comenzar a preparar la carne vamos a calentar aquí a la olla para bueno en este caso es un sartén para empezar a cocinar la carne la carne y los chorizos si vamos a empezar con vamos a ponerlo hasta aquí si entonces ahora vamos a hacer espacio aquí con las con el pico de gallo con todo esto que vamos a ocupar más adelantito ahorita no y vamos a poner vamos a quitar esto un poquito vamos a hacer quitar las tapaderas y quitar esto hacer un poquito de espacio ahora tenemos aquí ya libre esto vamos a quitar esto también de una vez aprovechando el viaje y vamos a destapar ahora si nuestras carnes si nuestras carnes las tenemos aquí ya listas pero recuerden que las marinamos un día anterior 22 horas antes y ahora si que es lo que vamos a hacer así ya no es simple no le vamos a poner más que la carne la cebolla si quieres así así y vamos a empezar a a cocinarla si quieres ponerle un poquito de líquido te puedes poner el líquido que usaste para marinar para que se vaya cociendo con el jugo de la de la cerveza las especias todo eso que se usó que se vaya cocinando y una vez que ya esté listo pues poder este pasar a a este a ponerlos a ponerlos en un contenedor para poder después cortar la carne es importante cortar la carne porque los tacos no se sirven con la carne entera se sirven con la carne cortada si te fijas ahorita pues está cocinando ahí la carne si ahí está mira está vamos a ir cocinando poco a poquito para que se vaya haciendo ya cayó el teléfono la cámara se cayó se cayó la cámara ahí está mira ok ok cayó la cámara ok lo estoy grabando al revés bueno vamos a enderezar la cámara ahí está ahí está mira como se está cocinando la carne la carne se cocina muy fácil no está tan difícil como parece simplemente hay que hay que cocinarla por los dos lados hasta que a algunos les gusta término medio en este caso la carne asada siempre va a igual bien cocida si entonces la carne ya en por sí es blandita su naturaleza es blanda así es que no necesita muchas horas no le vas a poner 10 horas ahí cocinando ni en broma y entonces vamos a ver y a continuar con esto un segundito vamos a continuar cuando ya está lista la carne pues lo que vamos a hacer es sacarla obviamente y pasarla a picar lo suficiente como para que la gente la pueda digerir no acostumbramos poner nosotros la carne en 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 este completa o sea si entera no se pone se pone picada la carne en la carne asada en Mexicali así se acostumbra no se acostumbra poner solamente un un este un poquito no vamos a poner un poquito de jugo también para amarrar los jugos muy importantes ahí están un poquito de jugo para que vaya amarrando el sabor y mientras vamos a cortar la carne ponerla o sea en trozos pequeños este eh hacerlo en cuadritos esto es para hacer los tacos entonces es importante que vayas poniendo la carne en 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 este en en pedazos pequeños aquí esta carne es muy blandita muy muy blandita esto es casi casi una de las carnes más más sabrosa de la vaca este supera al millor al top sirloin este a cualquier otro tipo de carne y es mucha roja que vamos dando para que se vaya cocinando y así lo va a hacer con todas las carnes la vamos a poner se fijan así en dice en cuadritos es importante si para irla poniendo y ya con eso este darle el sabor adecuado a la carne de sal entonces ahorita vamos a esperar a que se vaya diluyendo un poquito el jugo del marinado y con eso le vamos a ir dando el sabor a esta carne para que quede carne de sal para carne de sal vamos a ir dando su sazón su sazón respectivamente si entonces vamos a ver vamos a ver como se se fijan lo que ya se está deshidratando o sea se está consumiendo lo que son los líquidos lo que es la cerveza lo que es este todos los condimentos que le pusimos a la carne hasta que quede bien consumida entonces si se deja y pues seguimos adelante este proceso lo vamos a hacer con toda la carne toda la carne la vamos a poner ok ahora este uy un intruso por ahí nada está bien no pasa nada este ahora vamos a hacer los los tacos en si como funciona realmente es muy sencillo una vez que ya tienes todo hecho toda la salsa hecha entonces lo que tienes que hacer es agregarle los tacos vamos a hacer tres tipos de tacos para poder este ver ver la opción de que este cuál es el que más me conviene si esto obviamente vamos a a este para una limpieza aquí al plato que está limpio pero así le había caído un poquito de juguito entonces para que este entonces calentamos las tortillas las tortillas se calientan rápido y entonces empezamos que empezamos a hacerle pues primero un choricito para amarrar para empezar aquí se le agrega un jalumi se le agrega salsa casera este y pico de gallo pico de gallo se le agrega pico de gallo es prácticamente tomate cilantro sal de limón entonces se le agrega un poquito y ya tenemos aquí el primer taquito vamos a agarrar el segundo taquito el segundo taquito este lo vamos a hacer de carnita carnita sabrosa en este caso yo hice la carne un poquito yo de hecho no le puse sal anoche cuando lo marine con todo el propósito de ponérselo hoy al gusto porque hay gente que nos gusta más salada hay gente que nos gusta menos salada entonces para que no nos vaya a pasar este que se quede salado entonces aquí se le pone al gusto entonces aquí vamos a poner obviamente este primero pusimos la carne pusimos este el pico de gallo aquí va el piquito de gallo vamos a un poquito de pico de gallo para darle sabor es bueno ponerle un poquito de verdura a la carne no toda la vida es de carne que quisiéramos entonces hay que poner un poquito más de calor vamos a poner salsa casera este a los tacos y guacamole muy importante guacamole el guacamole es fundamental entonces le ponemos guacamole de hecho hasta el de chorizo le pusimos guacamole al otro le vamos a poner igual carne carne asada o guisada en este caso pues prácticamente asada porque no lleva grasa no lleva no lleva aceite solamente es el calor del agua y los jugos que trae la misma carne nada más no lleva nada más más que el marinado que le hicimos anoche le ponemos igual pico de gallo le vamos a poner este un limoncito un vamos a ponerle salsa casera para amarrar aquí con un poquito de aguacate y este y y queda listo que me falta que me falta ah pues el guacamole señores no puede faltar un taco de carne asada sin guacamole no es taco y pues ya solamente nos falta hacer el cuarto taco el cuarto taco lo voy a hacer pues igual vamos a hacerlo de carne asada para para los carnívoros todos aquellos que se sienten con ganas de carne pues esta es la manera de probarla al gusto no vamos a ponerle aquí la carne suficiente en este caso nos vamos a ver un poquito más blandos porque nos vamos a poner solamente salsa casera vamos a ponerle guacamole este y obviamente un poquito de sal a todo un poquito poquito no es porque este es un y este un chile serrano este chile serrano para darle saborcito con un solimón y esto sería la presentación de el tacos tacos este estilo mexicano estilo mexicali con una carne super blandita y con una excelente calidad si te gusta este video por favor este dame un like si te gusta también este suscríbete y pícale a la campanita para que te esté informando los nuevos videos que sacamos cada semana con esto este aldrin carrillo su servidor este está a sus órdenes para cualquier este comentario que quieran hacerme lo hacen en la caja de comentarios y con todo gusto vamos a responderle sus peticiones sin más que agregar quedo sus órdenes para cualquier cosa y nos seguiremos viendo hasta luego